El Boulevard de San Pedro Alcántara albergará este sábado día 29 el Mercadillo de la Primavera, una iniciativa que contará con la participación de establecimientos, academias de baile y artistas locales. El Teniente de Alcalde Sanpedreño, Javier García, ha presentado hoy el evento junto a Piedad del Río, representante de Apimespa y el colectivo Tus Tiendas Amigas, y la profesora y bailaora Marta Álvarez, y ha señalado que es una cita que ya se llevó a cabo en Navidad y que ahora regresa aprovechando la llegada del buen tiempo con el objetivo principal de dinamizar la actividad comercial, aunando oferta de compras, gastronómica y de ocio. Bueno, muy buenos días a todos los medios de comunicación, agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. Me acompaña en este caso Piedad del Río, que viene en calidad de representante tanto de Apimespa como Tus Tiendas Amigas, y que agradezco su presencia y, por supuesto, a nuestra artista, nuestra querida Marta Álvarez, que representa a la escuela de baile flamenco de San Pedro de Alcántara, y que tanto hace por los jóvenes en San Pedro, con una labor que se viene desarrollando desde hace muchos años. Y estamos aquí, en un rincón como esta calle, tan maravilloso, para precisamente hablar de un mercadillo. Nos acordamos que el último que hicimos fue el mercadillo Navidad, y ahora nos toca el mercadillo primaveral, que vamos a intentar aunar, pues lo que será, por un lado, ese mercadillo, y lo que hablamos de la Feria de Abril, ¿no?, la Feria de Abril, en un lugar que consideramos emblemático en San Pedro de Alcántara, como es el Boulevard. Ahí vamos a poder hacer, realizar o poder disfrutar para todos los vecinos de San Pedro de Alcántara y otros municipios, de Marbella, pueden venir de, estamos hablando de Estepona, de Benaví, de los pueblos que tenemos cercanos, pues plantear una oferta en animación, en baile, en gastronomía, en compra, fundamentalmente en compra, porque en definitiva lo que buscamos es la oferta comercial que realmente se pueda ver. Y yo tengo que decir que tendremos la oportunidad de ver a actuar a niñas que nos van a representar, que es Flamencura, ¿no?, que nos van a representar en el Campeonato de Europa, que ahora lo explicará ya con detalle, en el Campeonato de Europa de Baile Flamenco, que se va a celebrar, ¿no?, en Grecia, en Atenas, y deciros que es muy importante decir que los organizadores es la tenencia de calle de San Pedro de Alcántara, Apimespa, tu tienda de amigas y, por supuesto, Marta Álvarez y sus niñas. Y que también no puedo dejar de explicar que van a colaborar con sus actuaciones el coro Sonisal, el coro Aire del Sur, la Academia Janet y la Academia Asociación de Vecinos del Cruce. En definitiva, lo que queremos es que tenga la mayor implantación posible e invitar a todos los vecinos a que nos acompañen por varios motivos. Primero, de un punto de vista de la oferta comercial que podamos plantear. Por otro lado, ayudar a la Escuela de Baile Flamenco de Marta Álvarez. Y, en definitiva, también poder disfrutar de un día primaveral. Esperemos que el sábado, dentro de esta semana, podemos decir, veraniega, que vamos a tener o vamos a sufrir, pues realmente no sea un día de altas temperaturas, sino que realmente nos respeten y que podamos disfrutar en un horario que es desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y, por supuesto, que colaboren, que habrá barras, que sobre todo lo que queremos es que podamos comer, porque yo comeré allí ese día y que echemos el día en el bulevar junto a los medios de comunicación. Y, sin más, que ya sabéis que hablo demasiado. Voy a hacer la palabra a Piedad del Río y, posteriormente, a nuestra amiga Marta. Así que nada. Pues muchísimas gracias por estar aquí para apoyarnos. Yo quiero hacer un llamamiento a todos los comercios de San Pedro, porque va a estar muy simpático y el Ayuntamiento ha puesto todo de su parte para que sea muy sencillo. Solo hay que apuntarse. Artistas, tiendas, cualquier persona que quiera poner su stand y que sea de San Pedro, se pone en contacto con el Ayuntamiento. Y este tipo, yo creo que este tipo de mercado, este tipo de eventos totalmente populares, son los que dan esa personalidad especial a nuestro pueblo y que tenemos que fomentarlos. Y nada, solamente decir que ya se han apuntado muchos comercios, que os apuntéis más y que aquí estamos a Pimespa ayudando y tus tiendas amigas, que es el comercio de San Pedro, dándolo todo. Y muchísimas gracias a la Academia de Baile, porque nos hemos unido. En este mercadillo, en vez de ser como el mercadillo de Navidad que estaba en la calle Lagasca, va a ser en el bulevar. Y, además, con la alegría que da y con la frescura que da, tenemos a todas las academias y escuelas de baile de flamenco de San Pedro y el canto, la comida, todo. Os esperamos el sábado en el bulevar. Y ahora dejamos al artista. Sí, sí, al artista. Hola, ¿qué tal? Soy Marta Álvarez, soy profesora de San Pedro Alcántara y directora de la Escuela Franco en Andalucía. Pues un placer que hayamos hecho este evento. Voy a decir un poquito los horarios, que se empezaría de las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Entonces, empezaríamos, como ha dicho él, con Aire del Sur, con Sorisán, Sal. Y lo más importante, que vamos a hacer como un pequeño flamón por Sevillana y todo el mundo, llamamos que todo el mundo venga a bailar. También todo el mundo que quiera venir vestido de flamenca o con una flor o con algo, pues la verdad que también estaría genial. Después, bueno, tenemos la Asociación del Cruce, mi escuela, Escuela Karine Parra, que viene de Marbella, en clave joven. Tenemos a Antonio Arco, que es un guitarrista muy jovencito. Después tenemos como la cantadora María Barea, tenemos a Isabel y Paolo, Sonia Berber. Bueno, tenemos toda la tarde lleno de artistas, tanto de flamenco como música comercial. Y nada, las gracias principalmente a todos los artistas locales que han querido colaborar con nosotros. Después también tendremos la barra, que todo va destinado, como ha dicho, a viajes que tenemos de Atena a Grecia. Y la verdad que es un placer que nos ayude tanta gente, porque es un viaje bastante caro y la verdad que nos encantaría todo lo que podamos colaborar y recaudar para ese viaje. Y el sueño de las niñas, ya que han conseguido local, Andalucía, nacional, pues ya nos vamos a Europa, que eso para ellas y para mí es un premio muy especial. Después también tenemos lo que es la barra, que todo irá destinado también a ese evento de Grecia. Después también tenemos, da gracias a Estrella, que aparte es profesora de San Pedro Alcántara toda la vida y diseñadora, nos va, bueno, ha donado pues muchos tocados, muchas cosas. Después tenemos también lo que es Rifa, que todo lo haga Rifa, que bueno, también da la gracia a todos los locales de San Pedro, como Nuevo Reino, bueno, muchas tiendas, restaurantes de la Plaza Libertad han donado su pequeño granito para que podamos sortearlo. Y bueno, y nada, iba a ser un día muy flamenco y seguramente nos lo pasaremos muy bien. Muy bien, gracias. Poco más. ¿Preguntas? ¿Cuántos comérculos hemos firmado ya o se prevén? Bastantes, pero todavía no te puedo decir números, ¿no? Es que además todavía se puede apuntar uno, o sea que... Se pueden inscribir todavía. Se pueden inscribir de aquí hasta... ¿Hasta qué día? Hasta el viernes. ¿Y qué va a ser? O sea que estamos a martes, o sea que todavía tenemos día. Que es un mercadillo que sabemos que a nuestros vecinos y sobre todo a los residentes extranjeros también comunitarios les gustan mucho los mercadillos. Sí, va a estar fenomenal. Esa es la idea, que realmente a través de los medios de comunicación pues lleguemos también a ese público y poner en valor el boulevard, su espacio y además con el colofón de intentar que Flamencura, pues realmente el peso económico de este viaje a Atena, este campeonato, campeonato de Europa que va a representar a Marbelle San Pedro Alcántara, pues que realmente podamos colaborar y ayudar todos. Yo creo que se unan nuestro interés de un punto de vista de oferta comercial con el interés de una escuela de baile que está haciendo un trabajo magnífico. Y yo solo voy a decir una cosa para acabar. En Flamencura yo el sábado pasado tuve ocasión de verlo en Clave Talent y decir que son maravillosas, son maravillosas y fue espectacular. Yo espero que Piedad también los pueda ver porque os va a sorprender porque a pesar de que son niñas, es decir, hay un niño también, os puedo decir que el nivel es casi cercano a profesionales. Es un nivel altísimo y quiero reconocérselo y sobre todo que seamos capaces de estar al lado de ellos arropándolos y lo más importante, contribuyendo a que ese viaje sea mucho más accesible para todos ellos y sus familias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Gracias.